¡Suscríbete! ¡Tranquila! ¡Estoy contigo! ¡Ayúdame! ¿Puedo? ¿Qué puedes? Ahora puedo verla. La raíz está en Washington D.C., en el Capitolio. Esperan mis órdenes para soltarla y... ¡Cielo santo! Está a 8.000 kilómetros de aquí. Es terrible. Se infectará cualquiera que esté cerca del Capitolio. ¿Por qué? Porque Livingston pagará por las consecuencias de un fallo de inteligencia tan grave. No haber impedido un ataque a la capital. Un ataque hecho con un arma biológica financiada por la CIA. Y otra persona ocupará su puesto. ¿Tú? Yo. Pantheon por fin tendrá el control de la institución que los expulsó. Me desvanezco, Frank. Tienes que detenerlo. Deténme. Puede que tengamos una última jugada. ¡Macron! ¿Estás ahí? Dime algo bueno. La raíz está en Washington, en el Capitolio. La soltarán cuando tenga la jada. No me jodas. He avisado a Livingston. A ver si hace caso. Entendido. ¡Mierda! ¡Es hora de irte! ¡Golts! ¡Golts! ¡Mierda! Lo quiero vivo. ¡Qué pena me da verte así, Wulz! ¿Te esfuerzas tanto? Te has vuelto irrelevante. ¡Qué te den! Daré la orden desde el aire. No te preocupes. Pronto acabará tu sufrimiento. ¡Ayudemos a Golts! ¿Félix estás? ¡Vogos! Sobreviviré. ¡Seth! ¡Quédate con él! ¡Necesitamos cobertura! ¡Ander, Gase! ¡Conmigo! ¡Ve, Gase! ¡Estaremos bien! ¡Golts! ¡Responde! ¡Nada! ¡No le des por sueldo! ¡Nada! ¡Nada! ¡No le des por sueldo! ¡Nada! ¡Nada! y 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 pero tengo claro que habéis evitado una de las mayores catástrofes de la historia nos quieres de vuelta más o menos aún confiáis en mí estamos en ello ahora mismo tenéis algo muy valioso anonimato sois sombras joder siempre ha sido así no como ahora ahora tenéis más influencia que nunca te necesitamos woods a todos os daré lo que necesitéis instalaciones recursos dinero más personal y sin registros si ya no había guerra fría no hacían falta los como era los últimos retazos cierto la guerra fría terminó pero el mundo corre más peligro que nunca ahora no sabemos bien quién es el enemigo y que quieres que hagamos lo que siempre hacéis protegernos harrow ya no está pero panción sí necesito que volváis a avalon son una amenaza pues sí y lo que es peor el grupo que metió a harrow en panción a una vida en nuestra casa parecía no estar pero resulta que sí que hay e ok es una puta bumada ¡Gracias! 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 Vale Voy a preguntar ¿Hay algo postcréditos? ¿O ya no hay postcréditos? No, no hay postcréditos No hay postcréditos